Y ahí lo estábamos viendo cuando empezó el programa, ¿no? Esta bataola que se armó en la Sociedad Rural, en la Feria de la Rural, porque gente que está a favor del veganismo vegano, fueron a protestar allí y lo sacaron a Reven Casos, ¿no, Caro? Así es, momento... ¡Hola, Nico! ¡Qué lindo vertero! ¿Todo bien? Bien. Bueno, y nosotros estamos con dos representantes de organizaciones. Una es representante de DXY, vos sos... Es una asociación, lo contamos, internacional, con base en San Francisco, que se ha manifestado a lo largo y a lo ancho del mundo, en contra de la explotación animal y a favor del veganismo, y vos sos de Acción Animal. Exacto. Gisela y Clara, respectivamente. Exactamente. ¿Estuvieron hoy en la Rural? Hoy no. Hoy estuve un ratito, estuvieron entrevistando a algunos compañeros, y nada, pero sí, yo estuve ayer también, sí. ¿Y por qué fueron a la Rural? Y bueno, fuimos principalmente porque hay mensajes que se tienen que demostrar de alguna forma y que repercutan de esta manera, ¿no? Porque si no lo hubiésemos hecho de esta forma, nadie se hubiese enterado, y la idea es que se enteren todos los que puedan, porque estamos en emergencia climática. Ahora, Clara Gisela, la acción es, bueno, entrar en el corazón de la sociedad rural, sabemos un sector que vive de la comercialización de animales, de carne. Ahora, ¿a ustedes se les ocurrió o pensaron que quizás esta era la mejor acción para visibilizarlo, tal como vos decís, o ya agotaron las instancias de llevar sus reclamos a legisladores? Digo, porque es una actividad legal en la Argentina. Sí, creo que cuando hablamos de explotación animal, no hay forma extrema ni nada, ninguna acción que sea mayor que podamos hacer, porque la gente todavía no está muy abierta hacia el tema. Creo que es muy difícil que la gente haga la conexión, y lo que intentamos hacer justamente fue llamar la atención de las personas y decirles, está ocurriendo algo, no solo sobre el maltrato animal, sino cómo nos estás afectando con el clima y el planeta que se está acabando debido a una industria que es la que más contamina y está acabando con el planeta. Y nadie habla de eso, ni los gobernadores, ni los legisladores, ni nadie. ¿Ustedes participaron? De hecho, hace unas semanas, Argentina fue declarada en emergencia climática por el Senado, no sé si lo sabían. Sí. Entonces se habla. Sí, pero no como se debería, porque la mayoría sigue comiendo carne. Porque los hábitos no se cambian. Claro. No se toman medidas sobre eso. Pero ustedes lo que quieren es que directamente se erradique el consumo de carne. No, que se erradique la explotación animal. Esa es la postura del veganismo. Se puede tomar otro tipo de alimentación sin ningún tipo de sufrimiento y sin contaminar el medio ambiente. Pero vuelvo un poco a la pregunta que les hacía antes, ¿no? Porque hay aristas interesantes desde ambos lugares, ¿no? Pero se metieron en un acto que es de un sector que, repito, lleva adelante una actividad que en la Argentina es legal, que además genera muchos ingresos para el país. Es, digo, de alguna manera esto no vulnera un poco el derecho de esas personas a tener su reunión anual, que además es algo que lo hacen anualmente, que forma parte de las tradiciones. Pero yo creo que si es legal, ¿no? Y también hace poco nos declaramos en emergencia climática y uno de los principales factores de contaminación es la ganadería y la industria agropecuaria tendría que dejar de ser legal. Claro, pero en todo el caso el sector en el marco de la legalidad está ejerciendo un derecho de encontrarse allí, de... Claro, pero por ejemplo, hace miles de años, miles no, hace pocos años atrás tener un negro de esclavo era legal. Hoy en día estamos de acuerdo que eso no es legal. Lo que pasa es que, digamos, hubo un debate parlamentario y hubo una declaración hace pocos días. La Constitución Nacional, primero, la Constitución Nacional de 1852 terminó con el... Claro, exactamente. Entonces, eso en un momento fue legal. También en un momento era ilegal que las mujeres votáramos. Y hoy en día podemos votar. Entonces, que algo sea legal no se fija este bien. Este debate parlamentario que hubo y esta declaración de emergencia ambiental no determinó que la exposición rural pasara a ser una cosa... No, es un primer paso. No es la idea, no es la idea tampoco. La idea es visibilizar los mensajes que queremos dar. Y también visibilizar porque... Hacer visibles. O sea, que sería posible que continúe la calidad, pero sin... Animales. Sin animales explotados. Esa es la realidad. Yo entiendo que esa gente se quiera divertir y tenga tradiciones, pero si tu tradición esconde atrás el sufrimiento de otro ser, entonces eso no está bien. Bien.